¿Qué es eso? Hola pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, es la segunda parte del juego de Minecraft Acabamos de llegar y hay alguien que apareció mágica ¿Qué es esto? Hasta Lady está nadrando Ahí está, mira Jessie Estoy afuera, ¿qué hace eso? ¿Lo atacó? ¿No lo mires a los ojos? No, sí, está calor, pero no lo mires a los ojos ¿Qué pasa si lo miro a los ojos? Se mueve muy rápido Yo creo que hasta Lady le dio miedo Le dio miedo Oye, no manches, qué miedo a esa cosa, eh Oye, pero como que agarra los cubos, ¿no? Y se los lleva Este, mira ¡Me está atacando! ¡Quieres, ayuda! ¿Dónde estás? Creo que ya lo maté ¿Te dio algo? ¿Te dio...? Una antorcha ¿Esto te soltó? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra mina? ¿Esta que está aquí abajo? No, esa no es nuestra mina Salió volando hasta acá el tipo este, eh Pero pues, según yo lo maté Pero bueno Bueno, entonces hoy hay que ir a buscar a los aldeanos Ah, cierto, pequeño Se supone que el día de hoy vamos Oye, los lobos están matando a las alpacas ¿Los qué? Lobos están matando a las alpacas ¡Mataste a una alpaca! Bueno, tengo una cadenita ahora Aquí hay cuero Aquí hay cuero Te dio, este, un lazo, ¿no? Sí, esa cosa ¿Sabes qué? Voy a matar al lobo Porque se me hizo un lobo malo Lo siento ¡No, no, no! Lo maté ¡No! Los lobos se domestican Ay, pues yo qué voy a saberlo, Jessica Bueno, los lobos se domestican Y así ellos se defienden Ah, pues mira, con razón Pues yo estaba defendiéndolo de la alpaca ¡Ay, qué fue eso! ¡Quiero ser un bebé! ¡Uy, qué bueno esto! ¿Qué? Sí Si le das vallas Lo domesticamos Hay que traer vallas Pues trae vallas A los bebés Lo pueden domesticar Ya se fue Ya se fue Está muy bonita, ¿no? Aquí está, aquí está Lo llamaré Ay, no sé cómo llamarlo Bueno, ahí va el zorro bebé Pero bueno, pequeño Este es el segundo parte del video de Minecraft Y supone que hoy vamos a buscar este ¿Qué vamos a buscar? Aldeanos, ¿verdad? Sí, aldeanos Para saquearlos Para saquear aldeanos Pero hay que llevarnos nuestras camas ¿Por qué? Ah, para dormirnos por si Y nos va a agarrar la noche Ok, nos va a agarrar la noche Mmm, esa noche No me gusta que me agarre Este, ¿dónde está? Está aquí Siento que sería bueno hacer muchas antorchas Para llevar Exactamente Bueno, realmente no necesitamos muchas antorchas Pero ¿Qué llevas antorchas? Llevo 23 antorchas Bueno, tómale screenshot O tómale una foto A la posición en la que estamos Porque tenemos que regresar aquí Este, ¿cómo le tomo? Bueno, pero es que a ver Ah, pues me lo voy a entrar en el teléfono Déjame hacer un... Déjame hacer un... ¿A qué llego? Ah, mira Aquí ¿Aquí dónde? Voy a hacer una torre Ya le tomé foto Listo, ya le tomé foto Obviamente vamos a abrir la puerta Para que no se meta otro tipo grandote Oye, ese... Su sonido de aparición Me da mucho miedo, ¿eh? Sí, ya sé Ahí está Parado otra vez Pero bueno, lo ignoraré Ay, mi Dios Bueno, espérame Voy a hacer Una torre para encontrar nuestra... Voy a caer al agua Bueno, mira Mientras Yo voy a hacer un caminito de lanterna Ah, te beses acá arriba, chiquitito ¿Puedes verme? Espérame, no he volteado a ver Deja que llegue a otro punto más Aquí Aquí voy a voltear Sí Guau Sí Sí te veo ¿Hacia dónde vas? ¿Para allá? Bueno, sí Ok, me voy a aventar Sí, ven Oye, pero me faltó mi cama Así que voy por mi cama Ah, sí Yo también Listo Voy a dejar aquí unas cosas A ver, tengo hierro Me voy adelantando Voy a irme por el caminito de las linternas Ok, ya te alcanzo Sí, va Bueno Espero y no nos caigamos Y no haya muchas montañas Sí, hay Ay, perdón Qué frío De energía, gracias Escuché como un grito Así como que Si estuvieran matando a alguien Escuché algo como un monstruo Pero muerta Han de estar ocultos bajo la Ah, no Era una vaca Hola, vaca Me encontré un creeper ¿Hay ovejas? Encontré ovejas Mátalas Mátalas Lo que tienes que hacer Después es hacer Este, nuestra La granjita ¿Es de noche? Hay que dormir Con tu cama Y dormimos Ok Ay, fuck Este ¿Cómo me voy a comer? ¿Qué? Más a la cama La cama Mi cama Aquí está La pongo aquí Voy a dormir con las ovejas ¡No! ¡No, monstruo! Ya me acosté Estoy dormido Acuérdate porque hay monstruos cerca de mí también Ya, ya me dormí Ya, yo también me dormí Pues si tú no me dices Que te dormiste ¿Cómo me voy a comer? Eso Eso no suena Que estás durmiendo ¿Tú no puedes dormir? No, ya me dormí Ya estoy acostado Ya tengo la pantalla en negro Espérame ¿Por qué no puedo dormir aquí? ¿Sí seguiste El camino de las linternas? Ahorita lo voy a seguir Ya me desperté Ahora sí ya Ahora Quito mi cama Y adivina qué ¿Qué? Y además me quedan siete linternas Según yo había hecho demasiadas Ovejita Lo siento, ovejita Uy, otra oveja Más ovejas Listo Vamos, continuamos Guau, hay pollos, vacas Esta oveja es de otro color Es como un gris Más al lado Oveja boricua Listo Oye, desde aquí veo la torre, eh ¿Sí? ¿Se ve? Sí Es chido Si no puedes dejar Antorchas Pues hay que dejar este Ya sea tierra, ¿no? Pues sí ¿Tú no llevas antorchas? No, no tengo No tengo este Oye, encontré un lugar bonito No hay nada Pero está bonito Pues también quedarnos ahí No sé realmente Donde está La verdad Según yo Quería seguir una línea recta Pero creo que no es recta Y creo que encontré Gerasoles Y más ovejas De otro color Diferente Oye, esta Es una oveja de chocolate Y esa es una oveja ¿Ah, sí? Hay que buscar también ovejitas Este... Abejitas, perdón Ahí está, llámate más ovejas Hay una oveja negra Por allá A ver oveja Ya perdí tu rastro ¿Por qué perdiste mi rastro? Nomás sigue las linternas Las antorchas Detegué hasta aquí Y ya no veo más abajo Solo sigues El camino de las antorchas Just follow The glitter way Pero aquí hay una Donde está todo gris Y que hay piedra Ajá Y me subí Te subiste Pero no sé Donde te subiste Pero puse una antorcha Donde me subí No Subiste Subí y lo volví a bajar Vamos a ver Estoy en el menos 800 o no Y ya no tengo antorchas Te voy a esperar aquí En este pequeño Lugar Que me gusta Está bonito Porque está como Como que un lugar Entre las montañas Y por ahí hay una cascada Ajá Sí hay como una cascada rara Y hay bambús Y Y Y Y todo está muy callado Hubiéramos traído el horno Porque Me va a dar hambre Puedo ir por él ¿Pero dónde estás? Pues es que ya van a otros antorchitas Ya no sé si caminar más o no Porque ya no tengo antorchas Menos 800 6 801 ¿Y el segundo cuál es? 86 Hola Bueno No hay rastros de De aldeanos ¿verdad? Fíjate que no Nada Ya miré a mi alrededor Y no encuentro ningún aldeano No sería bueno Seguir subiendo por las montañas O irme por todo el camino de pasto Mejor pasto Porque ellos no están por las montañas Ok Estoy por allá Pero no te muevas Porque estás en el menos 800 ¿No? Ah Me caí Bueno me aventé Pero Ya estoy Ya estoy Ya llegué a un aldeano Mírame que encontré los aldeanos ¿Ya se encontraste? ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy en menos Menos 85 84 Menos 686 64 135 Menos 680 6 64 Estás para acá Estás para acá Déjame llegar Corre como el viento Tiro al blanco Vamos Oye Esa torre parece como De Señor de los anillos Ah ya los encontré Estaban cerca donde yo estaba Bueno supongo que es del mismo aldeano Que tú y yo estamos viendo Hay un caballito Y hay un porquito ¿Matamos a todos? No No hay que matarlos Hay que saquearlos Saquearlos No los mates Porque aquí tienen un Este Un golem No me acuerdo como se llama Que Se los protege Te atacas Y les pegas Ah Tienen casas muy raras Tienen gatitos Tienen caballos Tienen un caballo Dentro de un corral Ah mira Ya vi un aldeano No necesitan más su aldea Me gusta Ay No puedo entrar La puerta Porque no puedo entrar Ya está ¿Y en dónde está? No te veo Yo tampoco te veo No veo ni siquiera tu nombre Miren Yo no he encontrado nada Como que metí a la biblioteca Para ver Aquí Aquí hay una cama Esta casa está grande Bueno no sé que sea esto Pero a ver Lo voy a romper Hay unas que son como pajitas En cuadrados Hay que romperlas Pues agarró una cosa Que tiene como martillo Nunca la había visto Ya me lo llevé Ok Tiene un lugar para reparar cosas De encantamiento ¿No? Sí Lo conocí a ver Pensé que iba a ser más difícil Encontrarnos Oh mira Encontré diamantes Ah ya ves Ah ya ves ¿Dónde estás? Pues te dije que aquí estoy Obsidiana Ah está muy bien Acero Llévate 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 Saquearlos a morir Me estoy sintiendo un poco mal Por saquearlos También tienen También tienen oro Sí Llévatelo Oro Pantalones Más obsidiana Ah ya no me cabe más Que quito Bueno voy a quitar este árbol Que no lo voy a ocupar Supongo yo Listo Jojojo ¿También estás en otra aldea? ¿Crees que haya otra? ¿Por qué no te veo? Oye Hay zanahorias Llévatelas Me voy a traer porquitos Pero déjame ponerme Quiero ponerme mis pantalones ¿Cómo me pongo los pantalones? ¿Estás en el 720 y tantos? No Uh tengo pantalones En el 677 ¿Y puedo comerme las zanahorias Para recuperarme? Pues guarda unas Para traer a los puercos Ah ya vi zanahorias Pues aquí estamos ¿No? Pues no te veo Jessy No te veo Oh Está atardeciendo Y se ve todo bonito Como que la aldea Está bien hecha Porque está justamente En el atardecer Sí Está bien bonito ¿En qué número estás? 679 ¿Dónde estás? En el atardecer ¿Qué es esto? Hay que dormir Wow Había cosas que ni siquiera había visto En mi vida Dormen Ya voy Estoy buscando una cama Ah Hay un aldeano En una cama Tengo que Bueno ya voy a poner aquí Mi cama Y me dormiré Aquí fuera Ya Oye es interesante Me gustó su aldea Es como conocer La cultura de otras personas Oye se murió Se murieron Los zombies Ahí había un gatito ¿Me lo puedo robar? Sí Pero con 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 pescado Lo domestican Y ya se va contigo Igual como los perros Lo domesticas con hueso Hueso sí tengo ¿Aquí hay perros? No Bueno Ni siquiera sabes Si estás con dónde estoy yo Alguien me atacó Alguien me está atacando ¿Dónde? ¿Dónde? Me lanzaron flechas Ay Esos Como me caen gordos Pero no los veo Wow Me están atacando Pero ni siquiera vi ¿Dónde está? Me voy a robar su librería Lo siento Necesito hacer encantamientos Deja saltar Tampoco aquí No hay nada Tengo que checar En todas Todas las casas ¿Verdad? Pues sí Para Sacarlos bien Creo que son papas Estas Sí Papas Sí ¿De qué sirven las papas? ¿De qué sirven las papas? Ah Este Pues Para comerlas Nada más Para hacer Pues platillos también Aquí hay como una cosa Donde pones cosas Para hacer cosas ¿Una mesa de clave? No Se llama Brewing stand Brewing stand Es para hacer como Que Pociones creo No sé que sea eso Ah Pues tráete Me la traigo Pero yo como señor Rezándole Pues que Deja Interrúmpelo En su Rezo En su rezo Lo siento señor Me la llevo Ah Yo no tengo espacio Voy a dejarme Pero no estamos A punto No estamos En la misma aldea No Yo también siento Que la aldea No está tan grande A ver ¿Dónde estás? Estoy en la aldea 678 Yo estoy aquí 678 66 92 Yo soy 678 70 583 No estás más lejos Encontré Ah Estuvo súper bien Porque mira Tú encontraste Hasta la aldea Y encontré 600 Ay no Ya te perdí Me choca esto Una cama amarilla Oye Quiero coleccionar Todos los tipos De camas Ya tengo una cama Ya tengo para hacer Cama negra Creo Bueno no No tengo para hacer Cama negra Nada más tengo una Y ahora ¿Qué tiro? ¿Para qué? A ver ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Pues Tiene puertas No creo que las ocurra Hay un caballo Creo que ya chequé Todas las leas Y así Bueno Entonces ¿Dónde nos vemos? ¿Por qué no te encuentro? Yo tampoco te encuentro Bueno No es como que te esté buscando ¿Verdad? Pero Pero yo sí te estoy buscando Es que estoy checando Que no me falta ninguna casa Ah no En esta casa Fue donde llegué Me siento como si estuviera en Chihiro Como si en realidad Yo hubiera ido a otro lugar Diferente Pero Pues no ¿Verdad? Porque estamos en el mismo juego Voy a tirar Esto Bueno Nos vemos en la casa Necesito que me vaya solo Creer si alguien viene Y me quiere matar Pero no es que Oye Hay como que cosas rojas ¿A poco hay como betabiles? ¿O qué es esto? Sí son betabiles ¿Sirven de algo? Mmm Betabiles Mmm Pues Se los comes Supongo Parecen más como Hígados O chiles Bátenla Pero a ver ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Tengo muchas cosas Bueno voy a tirar mi espada ¿Qué? Lo principal Y los vas a tirar Es que se va a romper Bueno Tírala Y tengo otra Así que por eso Y es ¿Y ahora cómo me voy a ir? Se está haciendo ya un poco de tarde Creo yo ¿Quién sabe dónde andas? O sea Te vale No A ti te vale ¿Dónde estoy? Voy a regresar a la casa Y ahí te veo Pero no sé ni cómo regresar A ver Según yo por aquí me fui Ya no tengo antorches Recuérdalo De eso se va a tratar En realidad El trabajo no era llegar a la aldea Sino es llegar a casa Este video se trata de yo Llegando a casa ¿Sabes qué necesitamos? Hacer A ver Creo que aquí tengo No el mapa lo dejé Porque qué tal Yo tengo un mapa A ver Ahí en el mapa te dicen Dónde estás Y dónde estoy yo ¿A poco? A ver Todo este tiempo Un mapa y yo A ver ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo uso? ¡Ya te vi Jessica! Estamos O sea Como que Separados Por un muy Muy larga distancia Oye Bueno ¿Y ahí te he marcado Dónde está la casa o no? No No Bueno Entonces Nada de marcado ¡Ay mira un caballito! Adiós caballito Este Voy a seguir mis antorchas Y ya que tengo un mapa Mínimo pues Si no me pierdo Llego contigo Bueno Estoy muy emocionado Es como como El mapa Digo como que ¡Wow! Y siento que ya lo he usado Espero que Román No vea estos gameplays Y se burle de mí Después por no Aprender todo lo que Él me enseña Es que él es pro también Él es demasiado pro Él Alejandro Niño Niño rata Sí Niño rata De nacimiento Ay no puedo subir Porque no puedo subir ¿No puedes subir? Porque no puedes subir ¿O qué? No podía subir Porque estoy agarrando Otra subida Que no era la subida Que había agarrado Y no puedo subir Ahí está Ahí está Ya Es que hay una como escalera Para subir a la montaña Mapa No me dejas ver Mapa Ahí estás Llegaré a casa Lo prometo Llegaré a la meta ¿Tú llegaste a la casa? No Te estoy esperando ¿Llego a ti O voy a la casa? ¿Sabes dónde está la casa? No Bueno Tengo que buscar Mis antorchas Las cuales ya perdí Ya estamos muy cerca Y ahí te dicen Dónde está la casa ¿También? Que no Ah perdón Disculpense Me caigo Me caigo Y ahí Casi muero Ya estamos muy cerca Literalmente Estamos como que Ya te vi Viene por ti Así que no sé Dónde está la casa Hola Hola ¿Tienes pantalones nuevos? Sí Estoy guapo ¿Y ahora cómo llegamos a la casa? Creo que es para acá ¿Qué eres? Sí Estoy segura Porque es para acá Oye ¿Cuántos diamantes te dio? Eh Como cuatro ¿Cuatro? Ok Puede faltar bastantes Como quiera Tenemos que bajar Para ir a buscar diamantes Aquí usted señor Dejó una antorcha Ah ya Tú fuiste para acá Y yo me seguí para allá Mira Para allá ¿Para dónde? ¿Dónde está el sol? Ay Dios mío Para allá Pero no dejaste ninguna huella Sí Mira ahorita A ver cómo se va a prender Por allá Alguna antorcha O sea De aquí tú te fuiste Para allá Y yo me seguí Te dije Yo subí Y yo subí Y no ve ninguna antorcha ¿Dónde está mi antorcha? Te juro que puse una antorcha Sí porque por aquí me fui Sí mira ahí está mi antorcha Está allá Ahí está Pues ya quedaban pocas Tenía que racionarlas Mira ahí está tu torre ¿Dónde está? Aquí Ah ya mira Vamos a dormir Sí La torre funcionó Y mis antorchas Pues ahí más o menos Es que falta ¿Qué? ¿Qué? Se puso la pantalla oscura Y gritaste ¿Me levanto? No Ok No quédate ahí No hay problema A ver voy a levantar ¿Qué pasó? ¿Ahí te dormiste? Ya Vamos a dormir Listo Ahora vamos a Ah espérate Vamos a dejar el video hasta aquí Esta va a ser la primera parte De regresando a casa Así que Despídete Di Oli Amigos Voltea la cámara Así ya estás Ahí ya te enfoqué Vamos a regresar a la casa ¿Verdad Jessy? Chao Espero que hay un día muy bonito Y nos esperamos En otro episodio de Minecraft De Minecraft Para noobs Llegando a casa Parte 2 Ya casi llegamos Chao Adiós Gracias.